Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 99 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. En el próximo capítulo de Sueños de Libertad, Andrés no se quitará la idea de la cabeza de que Jesús está involucrado en la escapada de la anciana, conseguirá probar su teoría. Itasio y Damián tendrán una gran discusión debido al silencio que debe guardar el joven, seguirá callado mucho más tiempo. Mientras, Jaime recibirá los resultados de sus pruebas médicas, logrará por fin tener buenas noticias. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.